Ya hablamos de la llegada de James Harden a Philadelphia 76ers y cómo eso afecta a la NBA, pero el traspaso más importante del mercado tiene otro lado, y la realidad es que también podría ser lo mejor que le pasó a la carrera de Ben Simmons. ¿Por qué? Es hora de analizarlo. Todos recordamos esa jugada en el Game 7 de las semifinales de conferencia este entre Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks, una posesión que quizás le costó la clasificación a las finales, pero que, por sobre todas las cosas, demostraba la poca confianza que Ben Simmons tenía en su juego a ese punto. Se habló tanto, pero tanto de sus defectos, que su imagen se ha demonizado hasta alcanzar niveles increíbles. Cuando en realidad estamos en presencia de un All-Star que, además, tiene muchísimo más potencial del que se cree, si cae en el contexto correcto, claro, y para su fortuna, todo indica que así fue. En este video no voy a valorar el traspaso entre Sixers y Nets, quien salió mejor parado y demás. Eso ya lo hice en el que me enfoqué pura y exclusivamente en James Harden y recomiendo ver, así que se los dejo acá arriba a la derecha y al final de este. Ahora es momento de explicar por qué Simmons puede ser una solución para Brooklyn, y por qué los Nets pueden ser ese lugar que el australiano tanto busca. Pero antes, si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo para ayudarme a seguir creando contenido diario sobre la NBA. También activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Ahora sí, veamos. Voy a repetirlo para que se entienda. Ben Simmons es un jugador mucho más completo, productivo y valioso del que se cree que es luego de tanto drama. Hemos analizado tanto sus deficiencias en el tiro, su falta de confianza y su escasa química en los Sixers, que eso fue lo único que quedó en el imaginario popular, al punto de considerarlo un problema enorme para cualquier conjunto que lo tuviera en su plantel. Mientras tanto, dejamos de mencionar sus cualidades, sus virtudes, que son muchas y, dentro del contexto adecuado, pueden potenciarse y mejorar al entorno. Pienso que los Nets son capaces de ofrecerle todo lo que él necesite y que, si puede aprovecharlo, revitalizará su carrera en un abrir y cerrar de ojos. El caso más obvio recae en el costado defensivo. Brooklyn exhibe uno de los peores rendimientos en defensa de la temporada actual. Había arrancado la campaña con un impacto sorpresivo en ese aspecto, pero se desmoronó hasta ubicarse en este momento en el puesto 21 en eficiencia defensiva. Necesitan versatilidad, defensa perimetral y un stopper. Y lo necesitan ya. El ex-Sixers no solo cumple con todo eso, sino que probablemente sea el mejor de la NBA en dicha materia. Estuvo a punto de ganar el premio al defensor del año en la 2020-2021 por su capacidad para encargarse noche tras noche de los mejores atacantes rivales, sin importar el perfil, las características, el estilo de juego o el tamaño. Simmons puede defender a prácticamente cualquier jugador, a excepción de muy pocos interiores dominantes. Y esa es una bendición para los Nets. En el último curso que disputó, bajó el porcentaje de tiros de campo de sus defendidos en un 4,5%, y en un asombroso 6,5% en triples. La palabra que lo define es especialista. Pocos brillan como él en el arte de evitar que el rival se destaque en ofensiva. Robos, tapones, marcas físicas, ataque desde la defensa, el repertorio completo. Allí, los de la gran manzana habrán encontrado a un polifuncional que puede levantar muchísimo la vara. Pero no se equivoquen, a pesar de que la narrativa ha hecho que se tenga otra apreciación sobre el tema, una bastante negativa, en ataque también puede ser muy pero muy valioso. El pick número 1 del draft de 2016 es todo lo contrario a un referente desde el tiro, ya sea exterior o a media distancia. Creo que todos los que han visto partidos suyos en los últimos años tienen eso en claro. Sin embargo, aporta muchísimas cosas en ofensiva. Como interno, es uno de los mejores playmakers que tiene la NBA, sobre todo facilitándoles las cosas a los tiradores externos. En los últimos años, Simmons ha sido uno de los máximos exponentes de la liga en cuanto a asistencias al triple. Sabe leer a la perfección cuál es el compañero mejor posicionado y lo habilita en la mayoría de las oportunidades. Durante su última temporada, tan solo uno de los seis jugadores a los que más asistió lanzó por debajo del 38% en triples tras un pase suyo. Imagínense lo que podría ser rodeado por un elenco como el de los Nets, plagado de grandes lanzadores y ejecutantes del calibre de Kevin Durant, Kyrie Irving, Seth Curry, Paddy Mills y Joe Harris. Todos ellos con el potencial de estar por encima del 40% de acierto. Y no se trata únicamente del pase. El australiano maneja muy bien situaciones de rol en las que él pone la pantalla y luego no necesariamente finaliza, sino que continúa la jugada con un pase al corte. Algo similar a lo que ha hecho tantas veces Draymond Green en Golden State Warriors. Si saben explotarla, esa será un arma potentísima para los Nets. Al mismo tiempo, esas amenazas de perímetro abren muchísimos espacios para que él opere en la pintura, ya sea la carrera en transición o a media pista. El gran problema del fit con Joel Embiid era que el camerunés dominaba las cercanías del aro y que no había lugar para ambos. Había que darle la llave de ese rubro a uno o a otro y claramente se la dieron al pivot. Pero en un conjunto que decide utilizar su potencia, velocidad y fortaleza física, Simmons podría anotar con alta eficiencia yendo hacia el canasto. Y para su beneficio, los Nets están plagados de piezas versátiles pero no cuentan con una presencia ultra dominante en esa zona. Así que es una posibilidad bastante potable. Sin la necesidad de tirar, sería capaz de aportar en ataque más allá de la creación para el resto. Siempre les digo que el contexto lo es todo y este es un ejemplo perfecto. Tanto Simmons como Brooklyn pueden encajar el uno con el otro, tapar sus deficiencias y potenciar sus virtudes. En el mejor de los escenarios, esta es una gran noticia pero un equipo que necesita recuperarse de una muy mala racha de derrotas y que todavía sigue siendo un candidato al título. En recuperar cierta regularidad hasta la vuelta de Kevin Durant estará la clave de la temporada. Pero si lo logran, no me caben dudas de que con esta nueva adquisición se verán reforzados. Quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre el tema. Recuerden dejar su like si les gustó y seguirme en las redes sociales en las que también creo contenido sobre la NBA. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima. Gracias por ver el video.